Quería alertar, digamos, o concentrar a la población que con los cambios de temperaturas que hemos sufrido, especialmente con las altas temperaturas, precaución en cuanto al uso de las piletas, especialmente para los niños, prestar atención, no dejarnos solos con esos salvavidas que por ahí nos brindan cierta confianza, pero todos conocemos que los niños son muy inquietos, lo que provoca que estos por ahí, de alguna manera, den un giro en campana, que se les llama por ahí tipo de embarcación, y queden sumergidos, provocando con ellos el ahogamiento de los mismos. Encarezco por ahí a la población tener mucha precaución por este tipo de situaciones. ¿Hasta el momento no ha ocurrido nada de esto, no? Lamentablemente tenemos que decir que sí, que ha ocurrido, pero con resultados, gracias a Dios, favorables, porque pudo, una niñita de 11 meses, se encontraba en una pileta de natación, y ante un descuido quizás, absorbió un poco de agua, tuvo principio de ahogamiento, pero pudo ser reanimada, y se encuentra, gracias a Dios, en un buen estado de salud. ¿Eso fue acá en la ciudad? Eso fue acá en la ciudad, hace un par de días. ¿La asistieron? ¿La asistieron por personal médico y por uno de los familiares que, ante una maniobra rápida de RCP, pudo sobrevivir? Que la niñez tuviera salida.